Esto es una chaya federal. El título de este tema es Anillaco. En Quichua, la traducción viene a ser Gota de Cielo. Este es un lugar de donde pertenece el candidato a presidente, don Carlos Menem. Y ahí son los Menem, precisamente. Este es un motivo de chaya, como digo, así que vamos a ver cómo sale. Cante a mi pueblo argentino, al caudillo federal. Es de Anillaco, Viñaño, Rioja, Rioja y del Llano y a Cartacabal. Es de Anillaco, Viñaño, Rioja y del Llano y a Cartacabal. Es el Mesías del siglo, libertario de la paz. Toda la Rioja es un canto, poniendo en su mano el plazón federal. Esta es la chaya del pueblo, que los unitarios jamás cantarán, igual que el tigre riojano, pelea mi hermano por la libertad. Señor del pueblo argentino, con la vincha federal. Luz de los valles andino, marcando el destino del sol nacional. Luz de los valles andino, marcando el destino del sol también. Claro lenguaje latino, líder que va a la unidad. Mesenas del campesino, tu federalismo nos da la unidad. Mesenas del campesino, tu federalismo nos da la unidad. Anillaco, pueblo chico de mi rioja milenaria, en donde sueña mi patria, su más hermosa esperanza. Anillaco, piel de los Andes, cómo no voy a nombrarte, por ser un pueblo tan chico, me has dado un nombre tan grande. Luz de los valles y con la vincha federal. Luz de los valles y con la vincha federal. Luz de los valles y con la vincha federal. Gracias.